Ahora sí, ahora sí estamos grabando, ¿ya? Qué bueno que me acordó, porque no estaba grabando. Ok, bueno, estamos, lo único que hemos hecho es, estamos viendo el caso de eliminar. Y repito, para eliminar, vamos a probar el caso de eliminar un nodo al centro de la lista, o al intermedio de la lista, un nodo inexistente como el 21, el nodo que está al inicio de la lista y el nodo que está al final, ¿cierto? Porque esa era mi dato. Este es el que está al inicio, ese es el que está al final, 5 y 120. Vamos a eliminar el 30. Eso es lo que queremos hacer acá, eliminar el 30. Y vamos a probar con el 21, que no está, para que me arroje que el 21, un nodo no encontrado, ¿ya? Entonces, remove from list, y repito esto, lo primero que valida es que la lista, si la lista está vacía, si la lista está vacía, vamos a retornar false inmediatamente. Porque este método retorna false si no puede eliminar de la lista el nodo con valor num. Y una de las posibilidades es que la lista esté vacía. ¿Ya? Si la lista no está vacía, yo voy a recorrer la lista buscando ese valor num. Acá tomamos por convención de que yo no sé si la lista está ordenada o no está ordenada. Puede que esté ordenada o no está ordenada. Si está ordenada, la eliminación es un poco más eficiente. Pero supongamos que no está ordenada, entonces si no está ordenada, yo me voy a ver en la obligación de buscar, de preguntar en todos los nodos de la lista, si encuentro el valor num. Y voy a eliminar el primero que encuentre. Puede que haya más nodos con valor num. Más de uno. Pero yo voy a eliminar solo uno, el primero que encuentre. ¿Ya? ¿Ya? Aquí dice, elimina el primer nodo de la lista con valor num que encuentra. Encuentra. ¿Ya? Que encuentra. Para eso, vamos a una vela de lo auxiliar. Y nos vamos a preguntar en el caso, si el nodo eliminar, es decir, el num, está justo en la cabeza de la lista. Justamente al inicio. Si está al inicio, lo que hago yo, hago avanzar la cabeza de la lista. Haciéndole que mi lista, que es arterisco L, ahora va a ser arterisco L, entre paréntesis, guion next. Esto equivalente a decir, guion next, porque P es igual a arterisco L. Pero quise poner ambas para que sepan que se puede hacer de esta forma o de esta forma. Se avanza la cabeza de la lista y se elimina P. ¿Ya? Y se retorna through porque efectivamente se pudo eliminar. ¿Ya? Si no entra en el primer if y en el segundo if pasa de largo, entonces estamos en el tercer caso. Que puede que el nodo no exista, o sea, la lista no está vacía, pero puede que el valor num no esté en la lista, o que el valor num esté en la lista, pero no está al comienzo. Puede ser el segundo nodo, el tercer nodo, o cualquier nodo en la lista, inclusive el final. Y en ese caso tenemos que recorrer la lista. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente con un while. Vamos a preguntar si el siguiente nodo, siempre el distinto nulo, antes de preguntar por el valor que tiene, tengo que asegurarme que no sea nulo. ¿Ya? Y a su vez que el siguiente nodo, ¿Cierto? Cuyo el valor del siguiente nodo, ¿Cierto? Sea distinto del valor que busco. No sé, si es distinto del valor que busco, no me interesa, y lo que hago yo, P es igual a P, y avanzo el puntero. ¿Ya? Entonces, estoy viendo, si el siguiente nodo, perdón, si el siguiente nodo, no es nulo, pero su valor no es el que busco, no es el que busco, entonces avanza el puntero. ¿Ya? Simplemente eso. Entonces, ¿Qué va a pasar? Que en algún momento va a salir del while. Esto no es eterno, porque la lista no es circular. Por tanto, va a salir, o porque el siguiente nodo era nulo, o porque efectivamente, el valor es el número que busco. Por tanto, tengo que asegurarme. ¿Qué debiese preguntar yo acá? Para poder eliminar. ¿Me están siguiendo? ¿Qué creen ustedes que debiese preguntar yo? Para asegurarme de poder hacer correctamente la eliminación. De que el nodo está. ¿Qué creen ustedes que debiese preguntar si el valor siguiente es el mismo que num? ¿Este? Ya, bien. ¿Por qué? Si es el mismo que num, entonces, eso hay que eliminar. Ahí hay. Ya. Este es el valor siguiente, es el mismo que num. Pero si yo pregunto esto, miren, control C. Si hago eso, ¿Qué problema podría tener yo con eso? ¿Ven algún problema? ¿Es posible que se me caiga el programa al preguntar eso? Creo que sí porque no hay puntero en ese. ¿Por qué? Creo que sí porque no hay puntero en ese. Porque si es el último, el nexo del último no lo estamos. Ya. Puede pasar que el num no esté en la lista. ¿Cierto? Entonces, ¿Qué pasó? El siguiente es nulo. Y como el siguiente es nulo, yo voy a preguntar, nulo-val, y se va a caer el programa. ¿Se ve? Quiere decir que yo llegué, P, es el último nodo de la lista. P, P es este aquí. Aquí está P. Este es P. Este nodo de acá. El siguiente es nulo. Nulo. yo no puedo preguntar el siguiente que nulo-val. Porque nulo-val se me va a caer. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Nulo-val. Entonces, este if no me sirve. Lo que yo tengo que preguntar es si el siguiente, si el siguiente es distinto de nul-ptr, ptr, yo me aseguro que el siguiente es el número que quiero eliminar. ¿Por qué? Porque si no es, porque si del while no salió por esta condición, entonces salió por esta otra. ¿Qué quiere decir? Que P nulo-val es igual al número que quiero eliminar. ¿Ya? Aquí te he preguntado. Si no salió por la primera condición, salió por la segunda. Y la segunda es justamente lo que yo necesito. Encontré el nodo. Por tanto, tengo que eliminar ahora este nodo. ¿Ya? Y ahora que vemos en este caso que está acá, que yo les decía que necesitamos dos nodos para hacer esto. No, estoy a insertar, perdón. Acá. Necesito dos nodos. ¿Ya? Dos variables. Una, para... si este es P, este lo voy a eliminar. Y acá está el PREV. No, este es P en este caso. El PREV es P. Lo voy a hacer apuntar al siguiente. Y este lo voy a eliminar. ¿Ya? Entonces, yo voy a usar otra variable auxiliar. y le voy a decir, por ejemplo, nodo arterisco Q, ¿Ya? Va a ser igual a P YON NEXT. ¿Ya? Ya. Noten que con esto yo estoy haciendo lo siguiente. Estoy diciendo el... el que yo quiero eliminar es este que está aquí. Este va a ser mi Q. Este es P. ¿Ya? En este caso este es P. Y este es Q. ¿Ya? Entonces, Q es el nodo de eliminar. ¿Ya? Q es el nodo a eliminar. ¿Ya? Q es el nodo de eliminar. ¿Por qué? Porque Q es P. YON NEXT. Y dijimos que P. YON NEXT VAL es igual a NUM. ¿Por qué? Porque esto no se cumple. Y si esto no se cumple, quiere... Quiere decir que por esta condición no salió, entonces salió por esta otra. Esto usted lo puede reemplazar. Y aquí lo pueden poner Q. ¿Ya ven? Q. YON VAL Eso. Esto de acá. Por eso Q es el nodo de eliminar. Porque Q es el número que quiero eliminar. ¿Ya? Pero antes de eliminarlo yo tengo que avanzar el puntero. ¿Ya? Entonces por eso vamos a hacer P. YON NEXT. Primero se enlazan los punteros y al final se elimina. Tiene que ser igual a qué? ¿Para qué se cumpla esto? Si este es P... Vamos a rayar de nuevo para que se denoten. Al siguiente de Q. Claro. Si este es P y este es Q, ¿Cierto? Este es Q. Entonces P tiene que apuntar acá y el de acá es precisamente el siguiente de Q. ¿Ya? Y ahí va a ir a ordenar. Y después... Y después eliminar Q. ¿Cierto? Eliminar Q. Y ahí me queda la lista ordenada. Entonces eso es lo que vamos a hacer. P-NEXT es igual a Q guion NEXT. ¿Qué ordenado? Eliminamos. Delete Q. Delete Q. Y retornamos. Through. Ya. Ahora. Ahora si... Ya. Si esto no se cumple, quiere decir que el nodo no está. Y como el nodo no está, no va a entrar en ese IF y va a retornar a un false. ¿Ya? Y eso sería el remove. Eso sería el remove. ¿Ya? Dígame. ¿Y no hay como un... Si está al final de la lista? Aquí cae en el caso. Da lo mismo. Este es el caso de que el nodo está, pero da lo mismo si está al final. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si está al final? Si está al final, entonces quiere decir que que P quedó aquí. P quedó aquí. El siguiente no es... El siguiente es nulo. A ver. A ver. Si P-next es distinto a nulo. Claro. P-next es el nodo que está al final. ¿Ya? Aquí quedó P. Aquí quedó P. Este tem quedó como P. Entonces yo voy a eliminar eso. ¿Ya? Y si P-next es el nodo que voy a eliminar, que es Q. Entonces yo sé que Q-next es nulo. entonces me voy a quedar apuntando a nulo. ¿Por qué? Porque Q como es el último nodo de la lista, el siguiente del último nodo de la lista es nulo. Entonces me voy a quedar P apuntando a nulo. Y está bien, porque eso es lo que quiero. Que P ahora apunte a nulo. Ese se elimina y este quedó apuntando a nulo. Ese es el caso del final. ¿Ya? Pero vamos a ver cómo no sale. Make. Ya no hay errores. Ejecutamos listas. Veamos. El primero que íbamos a eliminar acá, dijimos que es el 30. Y aquí dice nodo I igual 30 eliminado. Ese era el 30 y ahora ya no está. El 30 está entre el 20 y el 40 y ahora no está. ¿Ya? Después dijimos vamos a eliminar el 21. Y dice nodo I igual 21 no ha encontrado. ¿Por qué? Porque obviamente no está el 21. Eso lo hicimos a propósito. Después dijimos el 5 y después el 120. El 5 lo elimina y obviamente lo sacó. El 5 estaba al inicio. ¿Cierto? Ahora no está. Y el 120 que estaba al final también lo elimina. Dice nodo 120 eliminado. Y me quedó eso. ¿Ya? Entonces están todos los casos probados ahí. Cuando el nodo no está. Cuando el nodo está al inicio. Cuando el nodo está al final. O cuando el nodo está por el intermedio. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Si están sigue tipeando. Ahí está por favor. Lo voy a dejar. Y vamos a trabajar ahora en los ejercicios que estaban ahí programando en clase. Les doy un minuto para que tipeen eso que está ahí. Gracias. 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 Ya chicos. Ahora vamos a trabajar vamos a hacer estos métodos que están acá que son fáciles. Mínimo, máximo y medio. El mínimo, el máximo y el promedio. ¿Ya? Programenlo ustedes por favor. Encontrar el mínimo en la lista, el máximo y el promedio. Estos tres métodos que están aquí min, max y media están declarados acá arriba. Min, max y media. Media retorna un flotante porque la media es un flotante por supuesto. Y minimax retorna enteros porque la estructura la data de la estructura son enteros. ¿Ya? Estos tres métodos. Y esos tres métodos. Ya. Trabajando en eso. Y después de eso vamos podemos hacerlo los tres en un solo método. Le voy a poner acá por ejemplo void void que se llama min max media y entonces le voy a poner la lista y voy a poner tres punteros. Arterisco min que es un entero Arterisco min ¿Cierto? para min para max y flotante que es la media ¿Ya? Entonces primero los tres métodos de forma separada y después los tres en un solo método. ¿Ya? Ese ejercicio vamos a hacer ahora. ¿Ok? Vamos chicos trabajando en eso. Les voy a dar un tiempo para que gane estos tres de aquí. Min media y estos están ahí está. Min max media y finalmente este que está acá que se llama control C lo voy a poner acá al final. Eso. Ya. Trabajando en estos métodos que están aquí por favor. Les voy a dar 10 minutos. ¿Ya? ¿Puede mostrar el remove from list? El remove claro por supuesto. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, min, max, es solamente encontrar un dato, es sencillo. la media hay que error recorrer toda la lista sumar y contar cierto hagamos eso ya vamos a retornar me y voy a poner acá a floor igual necesito contar también n o c de un contador un contador c es igual a cero ya y necesito recorrer la lista vamos a hacer eso guay l l sea distinto de no ptr no sé si l es distinto de no ptr hacemos dos cosas hacemos c++ contamos un nudo más y le ponemos med más igual l guión vale ya entonces vamos acumulando los valores y finalmente retornamos med partido por c ya ya que pasa si la lista está vacía esto esto se va a caer cuando digo med partido por c entonces siempre y cuando mejor vamos a hacerlo así if c mayor que cero med es igual a med partido por c ya para que no se caiga si la lista está vacía ya y eso medializ entonces me voy a arrojar el promedio de estos 100 debería ser de 10, 20, 40, 50 no sé cuánto es el medio pero deben dar cerca de los 50 porque el 30 no está pero está al 55 entonces debería ser más de 50 debería ser por ebook cerca de los 55 a ver ehh make listas mínimo máximo control c control c control c acá hay un error duradísimo no avanzamos el puntero l es igual a l y on next y hay un loop infinito ahí y pico make listas miren y ahí está la media 56.1538 así que ustedes ahí pueden sumar ah no ah está sacando la media de esta pero todo eso que está ahí bien porque lo llamamos a ver claro lo llamamos aquí lo llamamos antes de de hacerlo remove ya comentemos los remove para que no molesten ya que ya ya están ok los remove solamente estos de aquí ya y los vamos a comparar con nuestro método min media max ya entonces necesito tres valores voy a poner aquí min min max min flot media ya min max y media min max y media esto es para ejecutar los punteros y vamos a llamar el método min media max me voy a pasarle todo esto min media max le pasamos l le pasamos min ampersand min puntero ampersand max puntero ampersand media y imprimimos nuevamente mínimo min max y media le vamos a llamar no media media entonces aquí voy a imprimir min acá voy a imprimir max y deberían ser los mismos valores que acá ya esa es la idea entonces esto se llama med ya min max y med con puntero todo en uno entonces eso es lo que deberíamos hacer ya yo voy a hacer este que está aquí cierto en el fondo es esto mismo prácticamente eso control c control v necesito un contador y eso aumento el contador y le pongo media asterisco media asterisco media más igual el valor ya también voy a preguntar lo siguiente si primero voy a poner el menor no hay que hacer algo acá si la lista no está vacía si la lista no está vacía lo primero que yo voy a hacer es hacer lo siguiente asterisco min es igual asterisco max es igual al primer nodo de la lista al primer sí nodo de la lista que es L guión vale ¿por qué? porque yo no puedo poner al inicio supongamos que la lista tiene un solo nodo yo no puedo poner al inicio por ejemplo min igual 0 y después compararlo si el nodo es menor que 0 porque si el nodo es negativo entonces no va a ser menor que 0 y no se va a actualizar lo mismo con el máximo ¿ya? por eso min y max tienen que ser valores que están en la lista y la única forma es asegurarnos que voy a tomar el primer nodo de la lista ¿ya? y después la puedo recorrer comparando si hay un menor que el mix entonces pregunto si P guión val es menor que asterisco min encontré uno menor y actualizo asterisco min es igual a L guión val no es P acá no hay P en ninguna parte es L ya note que aquí yo puedo trabajar con L libremente porque yo no voy a perder nunca la la cabeza de la lista yo no estoy diciendo L en X o sea cambiando L en X igual algo estoy diciendo L igual L en X que distinto pero no estoy cambiando la cabeza de la lista estoy avanzando pero va a quedar igual la cabeza de la lista porque este no es un doble asterisco tampoco como en el caso de los que estaban acá doble asterisco pero como este insert le doy la dirección de memoria de mi lista ¿ya? ahora no estoy dando como una referencia nomás estoy pasando una referencia de la cabeza entonces la puedo usar bien entonces eso eso con mil lo mismo con max ¿cierto? 100 mayor que max entonces actualizamos max ¿cierto? ahí está min está max y está calculada la suma y entonces hay que hacer lo siguiente asterisco media eso va a la asterisco media partido por c en lo final ¿ya? ¿ya? eso no es necesario ahí entonces ahora me debería retornar mínimo máximo y media ¿ya? a ver make ahí viene error min max media L dice L no porque le puse L minúscula ¿dónde está? no es L minúscula L mayúscula acá porque L mayúscula en mi lista me ejecutamos ya miren lo que me dio el método me dio exactamente lo mismo que el otro método la media 56.1538 me encontró el mínimo y me encontró el máximo y lo que yo quiero hacer ahora además de todo esto es volver a imprimir la lista para asegurarme de que la cabeza de la lista no haya cambiado y ahí está la lista tal como yo se los dije ya la lista no cambió a pesar de que aquí trabajé con L ya eso es un concepto que hay que entender ya pero con los ejercicios van a ir asimilando esto bueno entonces como se hizo acá todo en uno ustedes pueden hacer fácilmente el max pueden hacer el min y hay unos ejercicios propuestos ahí ya que van a quedar para ustedes de tarea y lo van a hacer y me van a enviar lo que han hecho y yo se los puedo revisar ya a ustedes dos que han estado acá Diego y Sebastián ¿se entiende? ¿me escuchan? sí sí profesor por ejemplo aquí se crea un procedimiento append list lo que hace añadirá la lista Q al final de L o sea usted le le pasa dos listas enlazadas una por la dirección de memoria de la primera lista y acá la segunda lista ¿por qué hay que pasar la dirección de memoria de la primera lista? porque puede que esta esté vacía y si esta está vacía entonces va a cambiar la cabeza porque la cabeza de L va a ser igual a la cabeza de Q porque L está vacía ¿ya? estoy agregando una lista a continuación de la otra ¿ya? note que el cambio que hay que hacer acá es solamente cambiar un puntero no hay que tomar cada nodo de Q y insertarlo acá lo único que hay que hacer es enlazar el último de L hacia el primero de Q nada más que eso ¿ya? por eso tiene una sutileza este ejercicio ¿ya? después viene otro creo un procedimiento ad pred val que recorra la lista L y a cada nodo sume acumulativamente el valor del predecesor ¿ya? por ejemplo si L tenía 6, 19, 2 y 8 L tiene que quedar 6, 25 ¿por qué? porque 6 más 19 es 25 25 25 más 2 es 27 27 más 8 es 35 y así ¿qué quiere decir? que va a quedar una lista que es creciente o no decreciente si ustedes prefieren porque puede tener valores 0 ¿ya? si tiene valores 0 acá van a quedar valores consecutivos iguales repetidos pero va a quedar una lista ordenada ascendentemente ¿ya? ad pred val para eso ustedes van a probar acá en el método van a volver el método acá a crear los nodos de formulatoria les comentan eso y este de acá lo sacamos de formulatoria para el que le cree nodo de formulatoria ¿ya? cree nodo de formulatoria le van a crear datos aleatorios y después le tiene que crear una lista totalmente creciente después viene otro ejercicio que se llama insert list insertar listas donde L y Q están ordenados ascendentemente hay dos listas ordenadas ascendentemente por tanto ustedes crean dos listas lazadas con nodos aleatoriamente y llaman para cada lista al método ad pred val para que la deje ascendente entonces tienen dos listas ascendentes ¿ya? y después inserte a la lista L todos los nodos de la lista Q en sus posiciones correctas ¿ya? como tienen dos listas ascendentes tienen que unir las dos listas en una sola y dejarla en L pero en orden ¿ya? por ejemplo a ver por ejemplo si yo tengo la lista supongan que mi L es datos aleatorios tres seis cuatro dos ¿ya? entonces después de llamar ad pred val L me va a quedar como tres tres más seis me queda nueve nueve más cuatro me queda trece y trece más dos me queda quince una lista ascendente lo mismo con Q tengo otra lista con otros valores puede ser de un largo distinto voy a tener el valor que siguió cinco el cuatro el siete esos tres ¿ya? entonces Q me va a quedar como cinco nueve y nueve y siete dieciséis ¿ya? entonces lo que está pidiendo ahora que me quede L igual tengo eso con esto lo uno el tres y el cinco ¿cuál es menor? perdón el tres entonces va a quedar el tres o sea tengo en realidad tengo esto y a esto le voy ingresando uno a uno los datos le ingreso el cinco y me va a quedar aquí el cinco eso ya lo hicimos al inicio de la clase después de ingresar el cinco vamos a ingresar el nueve y me va a quedar dos veces nueve después de eso voy a ingresar el dieciséis y me va a quedar el dieciséis al final ¿ya? eso es lo que está pidiendo así tiene que quedar L al final tres cinco nueve nueve trece quince dieciséis ¿ya? para estas dos listas creadas inicialmente de forma aleatoria ese es el ejercicio que tiene que hacer ella bien el borrar lo hicimos acá está la lista doblemente enlazada el concepto es el mismo adoptamos con el profesor Eric para no sobrecargarlo mucho que no va a ser evaluado la lista doblemente enlazada para no complicarlo ¿ya? están aprendiendo con puntero lo que vamos a evaluar son listas simples ya no listas dobles pero aquí está el concepto aquí dice la idea la idea de la lista doblemente enlazada es la misma que en el caso simple salvo que ahora cada nodo posee dos punteros ¿ya? tengo dos punteros ya no tengo solamente NEXT sino tengo PREV ¿ya? y la idea se mantiene pero ahora yo tengo que tener cuidado porque hay que enlazar dos nodos dos punteros por cada nodo ya no es uno solamente cuando cuando inserto cuando elimino cuando agrego por la izquierda cuando agrego por la derecha tengo que dejar los dos punteros correctamente enlazados ¿ya? entonces es más trabajo es más trabajo ¿tiene sus beneficios? sí porque si estoy casi al final de la lista qué sé yo yo puedo retroceder un par de posiciones y puedo llegar a un nodo que busco por ejemplo se usan para hacer la búsqueda más eficiente en la lista la lista doblemente enlazada cuando tengo que moverme tanto para la izquierda como para la derecha en cambio en el caso de la lista simple siempre la única movida que yo tengo es avanzar a la derecha al NEXT al NEXT al NEXT pero con listas doblemente enlazadas se pueden hacer más cosas ¿ya? y aquí se por eso creo una copia de listas doble SPP lista doble SPP que está ahí está lista doble SPP está en la carpeta y la idea es que si quieren quedar expertos con punteros todos los métodos de la lista simple lo implementen en la lista doble ¿ya? ahí van a quedar espectacularmente bien con punteros y con listas por supuesto ¿ya? y acá hay más ejercicios propuestos ¿ya? dice pero esto es para el primero de lista doblemente enlazada ¿ya? quiero una lista doblemente enlazada y circular más encima es decir el último nodo de la lista apunta al primero y el antecesor del primero apunta al último nodo de la lista ¿ya? con N enteros en un intervalo ¿cierto? es decir el mismo N va a servir para los intervalos va a ingresar un entero en un lo va a buscar y después va si existe si está N en la lista doblemente enlazada y circular entonces va a haber ingresos de un entero acá y va a imprimir los cánodos previos y los cánodos siguientes a N la idea es que se muevan con con los punteros hacia atrás y los punteros hacia adelante ¿ya? es un ejercicio para que ustedes utilicen la lista doblemente enlazada y circular ¿ya? después viene otro ejercicio dice una permutación de N lo hemos visto creo es una secuencia de N enteros ¿ya? tengo N enteros tal que X y está entre 1 y N para todo valor de Y ¿ya? es decir para un N a partir del 1 están todos los valores entre 1 y N justamente en un arreglo del largo N por ejemplo por ejemplo si N vale 10 aquí están los números del 1 al 10 obviamente no están repetidos porque son 10 números ¿ya? es una permutación tienen que estar todos y están en lugares random ya en cualquier posición ¿ya? acá hay otro ejemplo de 10 otra permutación acá hay otra permutación y hay muchas permutaciones ¿ya? pero tienen que estar todos los elementos ¿ya? entonces ¿qué es lo que es el problema? este problema está bien interesante dice lea N desde los argumentos del programa y crea una lista enlazada simple que almacena una permutación aleatoria de N ¿ya? entonces ustedes para el N reciben el N y crean una permutación aleatoria y la guardan en una lista enlazada como esta ¿ya? como esa 3, 8, etc luego van a crear un método que imprima todas las subsecuencias crecientes y también las decrecientes que posee ¿ya? ejemplo si esta supermutación aleatoria ¿cuántas son las subsecuencias crecientes? 3, 8 porque después viene el 2 y el 2 menor que 8 imprime 3, 8 quedó ahí 2, 6 crece 9, crece después viene el 1 para 2, 6, 9 2, 6, 9 1, 5, 10 1, 5, 10 estos se llaman runs también en inglés le llaman 2, 7 2, 7 y el 4 solo esas son las crecientes ahora decreciente 3 solo ¿cierto? porque el siguiente no es menor que 3 acá 8, 2 decreciente 6 solo 9, 1 9, 1 9, 1 el 5 solo ¿cierto? 5 solo tengo 10, 2 10, 2 el 7, 4 7, 4 ¿ya? entonces es la idea que hagan estos ejercicios con estos ejercicios van a quedar realmente muy bien para la formativa y los controles que vienen ya chicos ¿alguna duda con lo que hemos visto hoy? ¿y con los ejercicios? ¿sí? ¿no? 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 ya bien ¿no me suesta? dígame ¿lo que estamos realizando ahora lo va a subir como que como lo dejó en este momento? se los envío por correo yo voy a lo que está en cbduk eso es lo que subí los códigos iniciales la idea es que los demás chicos vean los videos y lo hagan ellos ¿me entienden? pero a ustedes dos se los pueden enviar por correo ahora ¿ya? ya sí eso voy a hacer a ver voy a parar de grabar otra cosa bueno nosotros si leyeron el correo que envío anoche con el profesor acordamos que no vamos a hacer evaluaciones en este tiempo en que los estudiantes se encuentran movilizados los que están acatando el paro ¿ya? pero nosotros nos exigen que el semestre continúe por tanto por tanto eh Gracias.